detrás de Talleres ha sido el mejor esportivo por eso que la vara la exigencia que tenía juventud era muy alta le viene quedando por ahora el remate se habilita Barrio Nuevo otra vez trata de acomodarse rápido Barrio Nuevo a la marca viene dos hombres también no puede no se coloca al centro de cabeza gol Arostegui gol de Esportivo Belgrano a los 27 minutos después de una gran jugada de Barrio Nuevo que terminó dejando dos hombres en el camino colocó el centro y de palomita en el segundo palo apareció Juan Manuel Arostegui ahora se pone en ventaja en la serie asegura de todos modos hasta acá con gol de Arostegui Esportivo Belgrano vence a Juventud Antoniana por 1 a 0 hace dos minutos se chocaron entre ellos ahora se complementaron perfectamente el centro de Barrio Nuevo previa Gambetta Gambetta dos jugadores que intentaban cortarle su trayectoria ahí está Aguirre ahí está Noce mirándole el número y el centro y el cabezazo algo exigido que no es lo que se trata lo que se trata